3, 2, 1, 0 Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos el top 10 de las películas donde se rompen las leyes de la física. Para esta lista, veremos películas que ignoran las leyes de la ciencia por el bien de la trama. ¿Se te ocurre alguna película donde las leyes naturales no se tomen en cuenta? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. Brigada A. En Brigada A, los héroes sobreviven a la explosión de un avión en pleno vuelo lanzándose en paracaídas desde los restos del avión en un tanque. Aterrizan a salvo en un lago, disparando repetidamente el tanque hacia abajo para frenar su caída. Desafortunadamente para la Brigada A, la fuerza de disparo de una sola ronda del tanque no es mayor que la fuerza con la que cae a gran velocidad desde lo alto. Habrían necesitado disparar alrededor de 90 cargas de munición para aterrizar con seguridad, pero el modelo de tanque que usaron tenía capacidad para 30. Como no los vemos recargar con suficiente frecuencia, no parece que el equipo disparara suficiente munición para frenar el aterrizaje. Si la Brigada A hubiera obedecido las leyes de la física, este truco del tanque en mitad de la película hubiera sido el verdadero final de la misma. Un día típico para Frank Martin consiste en conducir autos rápido, golpear a los matones e insultar las leyes de la física. Cuando una bomba está atada a la parte inferior de su Audi, lanza su vehículo por una rampa, lo hace girar al revés y hace caer la bomba en el primer intento. Pero su truco más inverosímil fue un salto entre dos edificios. Mientras huye de la policía, Martin conduce su coche atravesando el muro de cemento y se lanza a un edificio cercano sin dañar su auto. En realidad, el impacto con la barrera habría frenado y destrozado el auto tanto que se habría caído. Martin puede ser un buen conductor, pero ni siquiera él es lo suficientemente bueno para desafiar las leyes de la física. Número 8. Rápidos y Furiosos 6. Después de tantas películas de Rápido y Furioso, los fans de la franquicia han aceptado que nuestros héroes pueden lograr cosas imposibles con sus autos. Pero Rápidos y Furiosos 6 presentó una escena tan ridícula que en las entrevistas incluso el escritor de la película, Chris Morgan, ha admitido que no era realista. En el clímax de la película, nuestros héroes corren para rescatar a Mia Toretto de un avión a toda velocidad. Los héroes pasan alrededor de 13 minutos tratando de alcanzarla. Según el análisis de Ben Carter de la BBC, que calcula la velocidad media en 193 kilómetros por hora, eso significaría que la pista tendría que tener alrededor de 42 kilómetros de largo. Dado que la pista más larga del mundo tiene 5.6 kilómetros de largo, el clímax de la película es definitivamente exagerado. Número 7. Superman. ¿Bad vibraciones? El Superman interpretado por Henry Cavill fue criticado por los daños colaterales que causó al luchar contra Sob. Pero la ciencia deja claro que la versión del personaje de Christopher Reeve fue aún más imprudente. Cuando Luisa muere en un terremoto, Superman regresa en el tiempo para salvarla. Vuela alrededor del mundo tan rápido que la Tierra gira hacia atrás e invierte el tiempo. Si Superman volara lo suficientemente rápido para alterar la rotación del mundo, generaría viento extremadamente fuerte. Estas ráfagas podrían ser tan intensas como para derribar edificios, crear peligrosas condiciones climáticas y poner en riesgo las vidas inocentes de personas en todo el mundo. La audiencia puede aceptar que Superman pueda desafiar a la ciencia y lograr este objetivo. Pero, ¿estamos de acuerdo que causaría demasiado daño con su truco de viajar en el tiempo, no? La escena más triste de Misión a Marte fue sin duda la más inexacta. Cuando un astronauta llamado Woody se separa de su esposa Terry en el vacío del espacio, ella usa exactamente la mitad del combustible de su jetpack para acelerar hacia él. Por desgracia, no se acerca lo suficiente. Woody se quita el casco y muere congelado al instante para que Terry no use el combustible que le queda para rescatarlo. Pero como ha señalado el astrónomo Phil Plait, como no hay fricción en el espacio que pueda desacelerarla, habría tenido que disparar una cantidad igual de combustible para detenerse. Esto significa que su jetpack habría estado vacío cuando se detuvo. Para empeorar las cosas, Woody se habría asfixiado antes de congelarse. Al aplicar la ciencia real a Misión a Marte, la historia se vuelve más trágica e imposible. Número 5. El Vengador del Futuro Al final de El Vengador del Futuro, el corrupto gobernador de Marte, Bill O'Scohagen, tiene un objetivo. Quiere evitar que el héroe Douglas Quaid encienda un reactor que produzca oxígeno constante para la gente de Marte. Una vez que la reacción comienza, va a producir todo el turbinio en el planeta. Marte va a ir a un desplazamiento global. Por eso los alienígenas nunca se volvieron. Resulta que tenía una buena razón. Mientras que el aire de la Tierra tiene un 78% de nitrógeno, Marte solo tiene un 1% de nitrógeno dentro de su atmósfera. Este elemento ayuda a prevenir que se produzcan incendios continuos, nos protege de la toxicidad del oxígeno y ayuda a que el cielo sea azul. Como la escritora María Montelíbanos señala para Medium, si de repente introdujeras un montón de oxígeno en Marte, lo que realmente veríamos es a todo el mundo enfermándose, mientras los incendios y las explosiones se desatarían bajo un cielo deslúcido. Así que aunque Cohegan no es el tipo más amable, sus malvadas acciones mantuvieron a los ciudadanos de Marte a salvo todo el tiempo. Número 4. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal Mientras que ver a Mood columpiándose en leanas lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de los jeeps era absurdo, la cuarta entrega de Indy presentaba una escena científica más problemática. Indy queda atrapado en un lugar de pruebas de una bomba atómica justo antes de que se detonara un arma nuclear. Se protege a sí mismo escondiéndose dentro de un refrigerador. Después de que el congelador es lanzado al aire y se estrella con fuerza, Indiana sale y sigue aventurándose. Pero el refrigerador habría sido en realidad fatal. Si Indy no hubiera sido herido por la fuerza de la explosión atómica que golpeó el congelador o por su duro aterrizaje, habría recibido una gran cantidad de radiación tan pronto como abrió la puerta. A menos que Indy todavía tuviera acceso al Santo Grial, no sobreviviría a esta aventura. Número 3. Rápidos y Furiosos. Sin control. Lo siento, fans de Rápidos y Furiosos, pero estamos arruinando otra de las películas. En esta, Domi y Brian roban una bóveda con 100 millones de dólares en efectivo. Lo logran usando dos Dodge Chargers para transportar su recompensa por las calles a velocidades impresionantes. Si la bóveda que robaron estuviera llena de millones en efectivo, pesaría alrededor de 15 toneladas. El físico de Harvard, el Dr. Randall Kelly, calculó que se necesitarían unos 467 Dodge Chargers para mover esa pesada bóveda a la velocidad que vemos en la película. Siendo realistas, Domi y Brian habrían alcanzado una velocidad máxima de poco más de 3.2 kilómetros por hora. Y se habrían salido con la suya si hubieran añadido unos 400 miembros a su equipo. Número 2. El núcleo. Toma menos de media hora para que el núcleo se convierta en algo completamente absurdo para cualquiera con conocimientos de física. Después de que misteriosas tragedias ocurrieran en todo el mundo, un geofísico anuncia que el núcleo de la Tierra ha dejado de girar. Continúa diciendo que tienen un año para reiniciarlo antes de que el campo magnético alrededor de la Tierra desaparezca. Pero de acuerdo con el físico John Ortberg, si el núcleo de la Tierra dejara de girar, el campo magnético desaparecería en un instante. Ni siquiera el mejor grupo de científicos podría retrasar ese fenómeno. Afortunadamente han teorizado que el resto de la atmósfera de la Tierra nos protegería de la mayor parte de la destrucción catastrófica que la película describe. Esperemos que nunca tengamos que probar esa teoría. Antes de que los físicos descalifiquen nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones deshonrosas. Se busca. No puedes hacer que las balas se curven con un golpe de muñeca. G.I. Joe, el origen de Cobra. Los trozos pesados de hielo no deberían caer tan rápido. Más rápido y más furioso. El rápido auto de Brian se habría pasado sobre el barco. Duro de matar 4.0. John McClane se habría roto las piernas al saltar solo del jet. Máxima velocidad. Si el autobús saltara milagrosamente a una enorme brecha, todos estarían heridos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Armageddon. El thriller espacial de Michael Bay se pone en marcha cuando los científicos descubren que un asteroide del tamaño de Texas chocará con la Tierra en 18 días. La NASA rápidamente entrena y envía a los perforadores de petróleo a poner una bomba nuclear dentro del asteroide y volarlo hasta el polvo del espacio. Su plan es extremadamente apresurado y terriblemente ineficaz. Según el astrónomo investigador Dr. Alastair Bruce, hablando con el periódico E, un asteroide tan grande como Texas habría sido visible durante meses. Y si la roca espacial fuera tan masiva, una sola bomba nuclear detonada en su interior apenas le haría cosquillas. La explosión de un arma nuclear solo rompería pequeños trozos del asteroide que probablemente chocarían con la Tierra y causarían más devastación. A pesar de los numerosos errores de hechos, Armageddon fue un éxito en taquilla. Es prácticamente como si al público no le importara la precisión científica. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.